Seguro que alguna vez os habéis preguntado cómo sería si las Quintillizas tuvieran un anime H. Es por eso que hoy vuestro tío favorito os va a resumir Kanojo X Kanojo X Kanojo. Que bueno, no tiene nada que ver con las Quintillizas, lo único a lo que se parece es que hay varias hermanas, pero ni son 5 ni son gemelas. Como sea, este inicio no tiene ningún sentido. Recordad que tengo un nuevo canal aparte en donde subo resúmenes de animes normales. Tienes el link en la descripción. Pero sé que queréis conocer de qué va la historia de esta curiosa relación, así que dejadme presentaros a Harumi, o Haro para los amigos. Por alguna razón del destino, él dejó su casa y se fue a vivir a la casa de unos vecinos que tenía hace tiempo, en donde viven estas 3 hermanas. Mafuyu, la más chiquita, que es bastante dominante y un poco tsundere, pero solo un poco. Akina, la del medio, que es bastante enérgica y alegre. Y Natsumi, la mayor, la que tiene actitudes más maternales por llamarlas de algún modo. Y al mismo tiempo, siendo esta última la que se encarga de mantener el hogar económicamente. Ya que sus padres murieron hace un tiempo, y más o menos aguantan con lo que les dejaron y con lo que ganan trabajando en una humilde tiendita de helados. Directamente al entrar a la casa por primera vez, Haro se encuentra con una escena cristiana, ya que ve a Akina paseando como Dios la trajo al mundo. Y esto no sería nada más que el comienzo de una vida con mucha creencia con cada una de las hermanas a su manera. Siguiendo más adelante, un día ambos están viajando en tren, y a Haro le da ganas de jugar un poco al Final Fantasy y subir de nivel su espada celestial. Y como Akina es considerada, lo ayuda un poco. Luego de eso, ella empieza a sentir vergüenza con lo que pasó, ya era hora. Así que le reclama a Haro por ello y se molesta con él, provocando que salga corriendo a la carretera sin darse cuenta que un coche estaba pasando por ahí. Ay, ya se va a ir a un isekai, pensarás tú. Pero Haro como buen héroe se lanza a salvarla, consiguiendo que no se vaya al isekai que todos deseamos. Lo que hace que deje de estar molesta y ahora le quiera. Le quiere recitar las palabras divinas toda la noche. Sí, ya que con eso están listos para rezar al que resucitó el tercer día con toda su fe. Ahora hablemos de lo que pasa con Natsumi, y es que un día Haro decide ayudarla con su trabajo para así ser más eficientes. Pero en vez de trabajar, Natsumi se toma un par de tragos de más. Vamos, lo que hago yo con mi oso mascota. Pero volviendo al tema, lo que sucede es que en vez de trabajar como vendedores, se pongan a trabajar como electricistas. Ya sabéis, enchufando el cable en el enchufe y ese tipo de cosas. Que por cierto, yo también según el diploma soy electricista. Aunque lamentablemente no como esos dos. Y para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar de Mafuyo. Ya que la misma noche en la que Haro llega a casa, decide levantarse a hacerse un sándwich o algo. Y se encuentra a Mafuyo jugando al Guitar Hero con la puerta abierta. Y no será la única vez, ya que a la noche siguiente también la encuentra con las manos en la masa. Pero esta vez sorprende a Haro y le revela que ya sabía que la estaba espiando. Y ahora quiere ayudarlo a ordeñar las vacas. Bueno, en esta familia cambia de trabajo constantemente. Un día son vendedores, otro día electricistas y ahora lecheros. Con todos esos conocimientos, creo que ya pueden ir al espacio como la última entrega de Fast and Furious. Eso sí, Mafuyo como podéis intuir es la última en recibir la hostia sagrada. Ya que primero tiene una pequeña trama en la que intenta ser más productiva para ayudar a la casa después de ver como Haro siempre intenta ayudar a Natsumi. Y en un momento Mafuyo finalmente consigue amarrar a Haro para enseñarle cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino. Y ahora sí, con todas las hermanas evangelizadas, le toca el turno a otras chicas. Como estas dos de la escuela, que en teoría son mejores amigas. Esta chica de cabello celeste se llama Suzu. Es una fanática religiosa que parece que está enamorada de Haro. Por lo que un día simplemente lo lleva al baño a cantarle el Ave María. Pero en el proceso, Midori, su mejor amiga, los escucha. Y el día siguiente va a encarar al prota para darle a saber que no quiere que tenga nada con su amiga. Y le dice que si quiere tocar una guitarra mejor, pues ella lo ayudará. Vaya, con esos amigos, ¿para qué tener enemigos? Lo más perturbador del asunto es que ambos empiezan a rezar justo al lado de Suzu. Que estaba durmiendo plácidamente. Aunque después de escuchar tanto ruido se despierta y se una a la fiesta. ¡Yay, Fiestuki! Volviendo con las hermanas. Ellas y Haro tienen un pequeño viaje a la playa en el que aprovechan para vender unos cuantos helados. Pero más que eso no pasa nada aquí. Así que si me permitís, voy a saltármelo y mejor os cuento algo más interesante. Pero tío H, nosotros queremos ver la playa con las olas y el sol. Ya claro, y yo quiero monetizar y comer cada mes. Así que os aguantáis. Siguiendo con la historia, parece que Natsumi está a punto de tener un gran problema con su negocio de helados. Ya que una empresa reconocida de helados decidió construir uno de sus locales justo al frente de la tiendita de Natsumi. Así que ella no tiene otra que pensar en alguna técnica para atraer a más clientes. Porque es posible que pierdan a todos debido a dicha empresa. Ya se empieza a poner Seinen la cosa. Entonces Haro, después de ver el final del anime de Komi-san, se le ocurre la idea de vestir a las hermanas de Maid para ganar más clientes. Bueno, en realidad esa idea se le ocurre a otro personaje que aparece un par de veces en el H, pero es que es irrelevante. Y solo está ahí para sacar las fotos a las chicas y fantasear con sus cosas cristianas. Como por ejemplo, que las hermanas se vistan de Maid. Así que de ahí viene la idea. Oye, pero tío H, el anime de Komi-san salió después de este H, ¿no puedes decir cállate? Es mi vídeo y hago lo que quiero. Perdón, alteré un poco. Y como todos en Japón aman a los maids, la idea es un éxito y consiguen vender sus helados más que nunca. Ganando hasta 100.000 yenes en tan solo un día. Bueno, esto me lo acabo de inventar, pero se entiende. Y al final del día Haro es premiado por Akina gracias a la idea. O eso es lo que nos hace pensar al principio, ya que unos minutos después aparece también Mafuyu y Nasumi para hacer un combo de helados humanos juntos. Aunque los problemas no terminan aquí, ya que dentro de poco hay algo así como un evento en el que participan varias tiendas de helado del distrito. Y compiten para ver quién tiene los mejores helados. Y unos días antes del evento, alguien que tiene pinta de ser un crítico al estilo de Ego de Ratatouille, pero de helados, se acerca a la tienda de Nasumi para probar su mejor helado. Y le dice que es lo peor que probó en su vida, haciendo que Nasumi se ponga muy triste y piense que nunca va a conseguir hacer helados tan buenos como su padre. Y que es seguro que perderán el concurso. Lo peor de todo es que ese mismo tipo que tuvo la idea de las maids, también tiene una tienda de helados. Y además está liado con la empresa esa que abrió el local al frente de la tienda de Nasumi. Y hace un trato con Haru que consiste en que quien gane tendrá que hacer lo que diga el otro. Y obviamente este tipo solo piensa con la cabeza de abajo. Pero es cuando todo estaba cuesta abajo que, de la nada, aparece Mafuyo con un libro que según dice Natsumi, era de su padre. Y contiene la fórmula de la cangreburger. Digo, la fórmula secreta de los helados que hace que sean tan buenos. Fórmula que obviamente Natsumi no usaba y es la razón por la que aquel crítico no le gustó. Así que junto a Haru piensan dirigirse a un lugar en el que pueden encontrar el ingrediente secreto que les ayudará a mejorar su helado. Y ese lugar es una isla cercana. Pero hay un problema y es que no tienen un barco. Y para colmo Natsumi tiene flojera de ir. Así que le pide a Haru que vaya a él mientras ella y a los demás la pasan increíble en el típico festival de fuegos artificiales. Y así Haru se pasa horas buscando el ingrediente hasta encontrarlo y se lo lleva a Natsumi. ¿Quién lo recompensa? ¿Cómo no? No, contándole el secreto de cómo Moisés abrió las aguas. Aunque extrañamente después de haber hecho todo lo que hizo para ayudar a la tienda de helados. Haru siente que no ha hecho nada y está algo de caído. Por lo que Mafuyo decide subirle los ánimos dándose un baño con él. Que como os podéis imaginar termina con final feliz. Y luego le dice que no se preocupe por Natsumi ya que está segura de que va a ganar. Además un día antes del concurso el mismo crítico vuelve a aparecer en la tienda de Natsumi. Y prueba de nuevo el helado con el ingrediente secreto ya añadido. Lo que igual que a Ego le trae también recuerdos bonitos. Y felicita a Natsumi por su trabajo. Revelando que él es un antiguo amigo de su padre que simplemente quería sentir el sabor de sus helados de nuevo. Toma plot twist. Y ya sí que sí llega el concurso esperado. Que extrañamente no vemos en pantalla y solo nos cuentan quién fue el ganador. Y resulta que fue aquel local que abrió frente a la tienda de Natsumi. Ay, no puede ser. Pero calma que no cunda el pánico. Pues resulta que ese local era en realidad propiedad de el crítico ese. Toma otro plot twist. Donde decidió cerrar el local lo que convierte a la tienda de Natsumi como la mejor heladería del distrito. Cerrando esta historia con el final más feliz posible. ¿Qué? No en serio. Este es un final más feliz imposible. Ya que termina con Suzu y Midori llegando a la casa de las hermanas. Para según ellas que Haro les enseñe las alabanzas divinas. Así que ya os podéis imaginar de lo que pasará a continuación. Pero lo tendréis que vivir con imaginación. Ya que aquí es donde termina Kanojo es Kanojo es Kanojo. Os quiero un montón. Hasta aquí el resumen de hoy. Si queréis más vídeos así, como no, tenéis que apoyarlo con vuestro gran like y comentario. Yo soy el tío H y me despido. Os mando un gran abrazo, un saludito y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!